Hablemos de la captura que realizó la Policía Nacional ayer en horas de la noche, esta vez en una importante tienda de tenis ubicada en el norte de Bogotá, donde un ciudadano venezolano pretendía escoger varios, esconder varios zapatos en su cuerpo. Se dice que cuestan alrededor de dos millones de pesos. Lo cierto fue que las personas que estaban trabajando se percataron del robo, llamaron a la Policía Nacional y por fortuna lo capturaron.